Este domingo las dirigencias nacionales del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación echar abajo la llamada Ley Bonilla, la cual será analizada y votada hoy por los ministros. El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, dijo que permitir que el gobernador de Baja California amplíe de dos a cinco años el periodo de gobierno para el cual fue electo, significa un atentado en contra de la democracia, debilita y vulnera el Estado de Derecho. Aquí nada más hay que decirle algo, señor Alejandro Moreno, pues que tenga cuidado porque debería verdaderamente de revisar cuáles son los argumentos, debería de revisar bien qué es lo que pasó en esa ley y debería sobre todo revisar los argumentos jurídicos y no los argumentos políticos. Y sobre todo imagínense lo grave, pues si dejamos que eso suceda, a quien se le abre la puerta sabe a quién es, al señor Hank. Peligroso, ¿no? Imagínense nada más al señor Hank como gobernador del Estado de Baja California. A mí me parece terrible. Y bueno, ¿cuál es todo este relajo por la ley Bonilla? Aquí le vamos a recordar de qué va todo esto, le vamos a explicar un poco. El 2 de junio del 2019, los bajacalifornianos acudieron a las urnas para elegir gobernador para un periodo de dos años. Jaime Bonilla Valdés, el único candidato que fue en coalición encabezada por Morena, resultó ganador con el 50.3% de los votos. Y para comprobar el periodo para el que fue electo, basta echarle un vistazo a la convocatoria que publicó el Instituto Estatal Electoral de Baja California el 5 de enero del 2019. En la base sexta se especifica que la gubernatura del Estado de Baja California sería para el periodo constitucional del 1 de noviembre del 2019 al 31 de octubre del 2021. Aunque también hay que mencionar que en el periódico oficial del Estado del 8 de marzo del 2019, el Instituto Electoral de Baja California determinó que para que hubiera concurrencia con el proceso electoral del 2024, el periodo constitucional de la gubernatura concluiría el 31 de octubre del 2024. Al mes siguiente de la elección, el Congreso Estatal, en sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada, aprobó la ampliación del mandato de dos a cinco años. La llamada Ley Bonilla estaba consumada legislativamente. El 13 de octubre se realizó una consulta ciudadana para avalar la decisión del Congreso de ampliar el mandato. Solo participó el 1.89% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado. Poco más del 84% de ese pequeño grupo de ciudadanos avaló la ampliación del periodo de gobierno. Dos días después, el 15 de octubre, el Congreso local entregó al Ejecutivo Estatal la reforma. La Ley Bonilla fue publicada dos días después en el periódico oficial y entró en vigor el 18 de octubre. En diciembre, luego de que la Suprema Corte solicitara su opinión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que la reforma que amplía el mandato de Jaime Bonilla es inconstitucional. Por ahora, la última palabra la tiene el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta semana comenzará a discutir por videoconferencia la polémica ley. El proyecto de resolución que propone al Pleno el ministro Fernando Franco González Salas va por la inconstitucionalidad de la ley Bonilla. Argumenta que permitir que sea extendido o prorrogado el mandato de los cargos de elección popular, una vez expresada la voluntad en las urnas, es un fraude a la ley, que viola los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y derecho al voto. Jaime Bonilla Valdés, dos o cinco años. La moneda está en el aire de la Corte. Para Imagen, Diego Guerrero. Mire, aquí nada más quiero poner sobre la mesa cuatro cosas que son importantes de tomar en cuenta. La primera de ellas tiene que ver con cómo se emitió la convocatoria y cómo se dio el registro para la candidatura de Jaime Bonilla. Y el registro se dio por cinco años. Eso es lo primero, aunque se haya dado la constancia de mayoría por dos años. Esa es la primera inconsistencia. La segunda tiene que ver con que lo que los partidos políticos que no están de acuerdo con estos cinco años hicieron valer ante la Suprema Corte es una acción de inconstitucionalidad. Esto no puede ser una acción de inconstitucionalidad precisamente por una jurisprudencia de 1999 de la propia Suprema Corte de Justicia, porque estamos hablando de la libertad configurativa del propio Congreso, del Congreso local, para poder hacer más largo o menos largo el periodo del propio gobernador. Y además de todo es una reforma que se da a futuro, o sea, es ultraactiva y que tiene que ver precisamente con acciones que van a suceder después. Así que me parece que esto es un asunto muy técnico y que verdaderamente para poder de alguna forma entenderlo hay que sentarse en la mesa y no nada más empezar a escupir argumentos políticos que ese es el problema de todo esto. Creo que se discute nada más en los medios, se discute en las mesas de café sin que haya un conocimiento puntual de lo que está sucediendo.